Las procesiones de Semana Santa propias de estos días constituyen el plato fuerte del conocido como turismo religioso en el que también se incluyen los corporales de Adaroca, la ofrenda de flores o la ruta mariana. En Aragón este tipo de turismo supone el 10% del total que influye muy directamente en la economía. Solo en Zaragoza estos días de pasión van a dejar más de 16 millones de euros. Por su difusión y su impacto económico, la ofrenda de flores es el acto central del turismo en Aragón, mientras que el símbolo es la Basílica del Pilar. Al año pasan por aquí un millón doscientos mil visitantes. Una parte de ellos se mueven por la fe, es el conocido como turismo religioso. La mayoría proceden de Filipinas, México, Polonia, Portugal. Los meses de julio, septiembre, octubre y noviembre son los meses en los que más visitas se reciben por el motivo del turismo religioso. Españoles y en familia son los turistas que más frecuentan el santuario de Torreciudad, en 2014 pasaron cuatrocientas mil personas, una parada obligatoria también para los que se dirigen a Lourdes. Los peregrinos son los que vienen, es de todos los oficios, es de disfrutar de la Semana Santa, de una vivencia religiosa, y luego visitantes que por la importancia cultural, artística, también religiosa, natural, porque el lugar es un espectáculo, pues acuden, pensamos que en torno a unas quince mil personas a lo mejor pueden estar pasando durante estos días. Por su vínculo religioso pero también por su iconografía, la Semana Santa es otra parada obligatoria. En el Bajo Aragón deja más de ocho millones de euros, en la capital aragonesa, dieciséis. Y el empleo en el turismo para la ciudad representa a seis mil personas, pero además es que también es un elemento de difusión de la cultura y de la promoción de la ciudad. Actos, rutas, enclaves a los que hay que sumar los corporales de Daroca o el Camino de Santiago.